Voy a hacer mi presentación. Me llamo Marcelo Raúl Ábrigo, soy sexto dan de taekwondo. Mi maestro es Miguel Ángel Pacó, soy de Concordia y Entre Ríos, jubilado ferroviario. Y sigo practicando, sigo practicando el taekwondo porque me gusta, se adapta a lo que yo quiero. Una frase de un gobernador que decía, se puede, se puede, se puede. Entonces yo, si se puede, si él dice que se puede, se puede. Entonces yo sigo, sigo practicando, no sé hasta dónde voy a llegar. Pero el deseo mío, hasta llegar a lo máximo que pueda. Yo tengo 81 años y empecé a practicar en el 86, en 1986. Y hasta ahora sigo, sigo practicando el taekwondo porque veo que tiene mucho, el taekwondo tiene mucho, mucho, mucho beneficio. Es como decir el oro, es como si yo nombrara el oro, uno se enriquece física e intelectualmente. Le da mucha agilidad mental, le mejora la memoria, le mejora la respiración. Las arterias se flexibilizan más y consigue una autoestima que es importante. Y una vida y una, una vida y un acondicionamiento muy bueno que tiene uno. Y por eso esto me permite, una de las cosas lindas que tiene, es poder viajar y participar en los torneos. Ese siempre fue mi deseo y seguir practicando como hasta ahora. Yo quería hacerle ya un agradecimiento a mi instructor, a mi maestro, Miguel Ángel Pacó. También al maestro Marcelo Batrano. Y a toda la comisión que se organizó acá en Pacheco. Toda la comisión directiva y toda la gente que colaboró. También quiero hacerlo recordar al maestro Horacio Fasano, al maestro Apriliano. Que están a cargo también de ellos. De este, que tienen mucho de participación y colaboran con este torneo. Y felicitar a todos los jueces y árbitros que han colaborado. La verdad que me gustó mucho este torneo. Yo es la primera vez que llego a esta localidad de Pacheco. La verdad que me voy a ir muy conforme. Gracias. 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 Gracias.